Hola, buenas tardes y bienvenidas al museo a esta última sesión de este curso en torno a la colección. En torno y a partir de A, porque como habéis visto a lo largo de las sesiones, no ha sido tanto una representación o un relato en paralelo o que contase lo que hay arriba, sino que nos servía para adentrarnos en temas que nos interesaba explorar tanto en esta colección como en futuras presentaciones de la colección o en investigaciones que estamos realizando en el museo. Tal es el caso de nuestra invitada de hoy y de la conferencia de hoy, que cierra el ciclo cronológico que hemos propuesto y que sirve para hacer una cata a partir de un año o de un momento histórico, no solamente en relación a ese momento histórico, sino también en torno a un tema. En el caso que nos ocupa hoy, la idea era trabajar en torno a 1992 y desde 1992 hasta la actualidad, pensar en términos de teoría postcolonial o de cómo los museos o las exposiciones o la colección del MACBA ha incorporado este discurso en los últimos años. que curiosamente España, o paradójicamente España, uno de los países coloniales históricamente con mayor impacto en la colonización, tiene muy poco desarrollados los estudios postcoloniales, tanto a nivel universitario como a nivel museográfico. Hoy tenemos aquí con nosotras a María Íñigo, que es una de las investigadoras más destacadas, podría decir, de este tema en el Estado español. Ella tiene, bueno, tiene una, bueno, para los jóvenes que es dilatada carrera en relación a esto, su investigación doctoral fue en relación a temas coloniales y después ella ha trabajado en distintas universidades, tanto en el Reino Unido como en Brasil, realizando investigaciones y estancias y trabajando como profesora y ahora mismo es profesora del grado de Artes en la Universidad Oberta de Cataluña. El trabajo de María es muy interesante por la manera, no solamente por la investigación o por el tema que investiga, sino también por la manera de aproximarse a estos asuntos, con una absoluta creatividad y con una manera de generar nuevos conceptos. Por ejemplo, el concepto de epistemodiversidad, que me parece un concepto muy productivo, es un concepto que ella elaboró y os recomiendo que leáis, creo que no está en castellano todavía, está solamente en inglés, en un artículo de E-Flux, de hace un par de años, y, bueno, muestra o la sitúa ante, bueno, una capacidad de generar conceptos en un campo que está minado de personas que generan conceptos y que además generan territorios de conocimientos muy delimitados. También ella trabajamos, o ella editó el número de una revista en la que trabajamos o colaboramos juntos desde hace muchos años, o desde casi su fundación, que es Revisiones, una revista online, que os recomiendo que naveguéis. El año pasado ella editó un número súper interesante en el que recopiló, hizo un call y además recopiló buena parte de artículos de personajes interesantes y tiene una interesantísima entrevista con Aura Kumes en ese número ella también, el número de la revista que fue titulado «Es posible descolonizar las metodologías occidentales, el sur como interlocución», que salía también un poco como respuesta a la última documenta y al sur como norte, el sur y los sures que se presentaban allí. Ha colaborado en múltiples instituciones, en algunas juntos, como es el caso del K2M, el Centro de Arte 2 de Mayo, donde dirigió un seminario que también está colgado online, que es una historia sin pasado en relación al pasado colonial español. Y también ha colaborado en múltiples revistas e instituciones, como mencionaba antes, IFLUX, pero también After All, o en el Stedelijk Museum Journal. Y bueno, tenéis toda su biografía en el folleto o en nuestra web. Hoy ella se va a centrar, el título de su conferencia es 1992-2010, de la nostalgia moderna colonial a la ilusión de la modernidad descolonizada. Y en ella, de alguna manera, va a hablar de las paradojas del trabajo institucional en relación a la posmodernidad y la deconstrucción de un relato nacional. Y bueno, el contrapunto actual, terminados estos relatos fragmentados, el cierto retorno a los discursos nacionales y a las disposiciones cronológicas. Y sobre esta paradoja va a fundar su discurso hoy. María, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todas vosotras por habernos acompañado durante el curso. Anunciaros que desde enero o febrero tendremos o iniciaremos un nuevo curso, quizá esta vez no relacionado con la colección, pero sí continuando el curso que iniciamos el año pasado en torno a la década de 1990. Y que continuaremos este año con una segunda edición, también enfocado en la década de los 90, en esta ocasión dirigido por Inma Prieto. Así que espero encontrarnos, si no es antes, en el mes de febrero. Bueno, Pablo, muchas gracias por esta presentación tan bonita. Bueno, y sobre todo por darme la oportunidad de poder compartir mis investigaciones o lo que he hecho es un poco también tratar de llevar a mi terreno esta invitación. Y, bueno, quizás quería aclarar antes de empezar que no voy a hacer una revisión cronológica ni tampoco voy a hacer una revisión en la que, con una aspiración historiográfica en la que tiene que estar todo el mundo incluido, más bien voy a hacer mi propia interpretación y voy a hablar más bien de dos momentos. Ese momento del 92, que es un poco la propuesta de partida del curso, y luego el segundo momento, el 2010, porque hay un momento de revisión de todos estos conceptos en torno a la modernidad, que me parecía interesante ver cómo las instituciones españolas y las exposiciones que se realizan en el Estado español realmente están dialogando con una conversación global o europea. Bueno, porque tenía que ver un poco con Europa también esta invitación, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a partir, o sea, un texto que va a estar atravesando toda esta charla, es un texto que se titula Modernity, de Frederick Cooper, que es un académico estadounidense que sobre todo está trabajando sobre temas africanos y ha pensado y ha revisado cómo la modernidad ha sido, bueno, sobre todo a finales de los años 90 y principios de los 2000, fue revisada por muchísimos académicos y hace una revisión de las diferentes formas de encuadrar este concepto de modernidad. Esto nos va a ir acompañando durante casi toda la ponencia. Digamos que él parte de cuatro ideas fundamentales sobre las que se está pensando la modernidad. Una es la celebratoria, en la cual la modernidad es un gran logro europeo, algo que es aplaudido por aquellos que sí que quieren formar parte de él y que ofrece nuevas oportunidades de avances a nivel de progreso, de desarrollo, tanto nacional como global. Otra es la segunda, es la nociva, es decir, la modernidad fue un proyecto imperialista que se impuso hacia otros contextos geográficos y de esa forma deculturizó y se dedicó a despreciar otras formas de entender el conocimiento y otras epistemologías. La tercera forma es la inalcanzable, que esta también sería positiva. La modernidad efectivamente sigue siendo el logro europeo, es algo singular de Europa y de Occidente y debe ser sobre todo defendido contra otros que llamarán a su puerta, pero cuyo bajeje cultural hace que ese control de la modernidad sea inalcanzable. O sea, otros que siempre quieren llegar a la modernidad, pero no lo consiguen. Y el último es el múltiple, que sería sobre todo promovido por aquellos intelectuales en contextos poscoloniales que se han querido comprometer con la modernidad y han querido ver cómo en sus propias regiones lo que ocurre allí también se podía llamar modernidad. A mí lo que me interesaba de estas cuatro definiciones es cuál era el lugar del Estado español en los últimos siglos, porque siento que ha quedado suspendido como entre varios de estos, no en uno ni en otro, sino con una posición como ambivalente. Y pienso en aquello que nos decían en la escuela, que nos preguntaban que era mejor si España fuese la cabeza de África o el culo de Europa. Es una especie de no lugar y creo que por eso tampoco ha sabido crear unos discursos en torno a esa posición. Su único vínculo con la modernidad, al menos por la modernidad que se ha definido, la primera que da Frederick Cooper, es su historia genocida de cinco siglos atrás. Y es interesante porque, mientras que esto ha sido denostado por la teoría postcolonial, sea estos teóricos postcoloniales latinoamericanos sean de alguna forma disputado la patente de la modernidad con los anglosajones que la databan en el siglo XVIII y no desde el descubrimiento. También en ese sentido, condenada como esos países postcoloniales al catching up de la modernidad, que me parece interesante este concepto que lo usa Cooper, pero también el croata Boris Buden, ese concepto que significa que la modernidad es un circuito de europeos con derecho a gobernar, la modernidad es ese circuito al que el colonizado debe aspirar, pero que nunca merece. Y esta idea de nunca merecer, un poco también pensando en mi propio trabajo sobre Brasil, que siempre parecía que iba a despegar, pero siempre de alguna forma ese no lo conseguía. Por eso están condenados a ese catching up, a ponerse al día, a ese alcanzar. Y eso es algo como ya que forma parte de una identidad. En el 92 fue ese preciso momento en el que de forma compulsiva se debía demostrar que sí se estaba preparado y que efectivamente esa integración en la Unión Europea era totalmente justificada. Pensando que el Estado español pide su adhesión a la Comunidad Europea en el 77, solo en el 85 es aceptada y en el 86 es cuando por fin se vincula a la Comunidad Europea. Y este fue el 86, el año en el que se anunció que Barcelona iba a ser la sede de los Juegos Olímpicos. Está la foto de este anuncio, pero durante la apertura de los Juegos, Maragal decía hoy nuestra ciudad representa a Cataluña y es interesante cómo lo va diciendo porque establece una jerarquía entre los... porque sí que hubo una tensión entre si los Juegos Olímpicos eran catalanes o eran de Barcelona. Bueno, pues esta ciudad representa a Cataluña, a las 16 ciudades sedes, a toda España, al amplio mundo iberoamericano que se encuentra aquí y muy especialmente también a Europa, esa nuestra gran patria. Lo que me pareció interesante es cómo para Maragal la idea de Europa se constituía a base de una red de capitales, de ciudades, donde se concentraba todo el valor simbólico y económico de la modernidad. Como ha señalado Marina Garces, la globalización podría ser ese sistema mundial de ciudades frente al papel menguante de los estados que cada vez eran más lentos y ineficaces frente a los retos globales. Por eso se quería crear una red de ciudades que eran solidarias entre ellas, que ofrecían servicios, que eran lugares más óptimos quizás para poder desarrollar la democracia. Y me parece también interesante que justamente una de las razones por las que se votó, una de las regiones que más votó el Brexit en el Reino Unido fue precisamente los espacios excluidos de esa modernidad metropolitana, es decir, las regiones que no estaban incluidas en ese proyecto, o sea, que no creo que fuese solo una respuesta xenofóbica que también, sino que también era una forma de cómo esas zonas demostraban su agencia, una agencia que se les había sido denegada en este proyecto de ciudades Europa. Bueno, la marca Barcelona funciona, funcionaba. La idea de la ciudad de negocio, que quizás fue poco a poco quedando más evidente más adelante también con el Foro de las Culturas, que como dice Garces o su crítica, es que el resultado no ha sido al final una red de gobiernos locales autonómicos, sino una forma de poblaciones flotantes, ricas y pobres, que llegan y se van movidas por la explotación y la especulación, o sea, es decir, el turismo que es como de alguna forma se murió de éxito. En 92, la tregua olímpica puso entre paréntesis las tensiones entre partidos, tendencias políticas, regionalismos, independentismos, para demostrar que se podía ser una ciudadanía europea. Se podía crear un lugar discursivo de redención de nuestro pasado gris y humillado por la dictadura a una nueva etapa internacional. Y bueno, como sabéis, se ha escrito mucho sobre el 92, me resulta difícil como hablar de cosas que ya están como muy consensuadas, pero Madrid tenía la capital europea, la Expo de Sevilla, el Centenario, las Olimpiadas en Barcelona. Y me parece también muy interesante como el deporte y la cultura fueron esos lugares principales, los elementos en los que se iba a poner, se iba a hacer una puesta en escena de esa europeidad. Y me parece como también como que en ese momento, y sobre todo desde el Fórum de las Culturas, se empieza a cuestionar ese concepto de cultura que se estaba institucionalizando. Jorge Luis Marzo hace una crítica a cómo el ayuntamiento estaba apropiándose de los movimientos sociales durante el momento del Fórum de las Culturas. En el 2004, pues por ejemplo, hablando de la ciudad de la paz o la ciudad de la cultura de la paz en Barcelona, cuando había movimientos sociales reivindicando el fin de la guerra de Irak. Me parece interesante, sobre todo porque él hablaba en lo que decías que esto no era cultura, esta era sociedad. Este es un comienzo de un extrañamiento hacia esa idea de cultura, que veremos un poco más también más adelante. Sea como sea, lo que tenía que demostrar la Expo, lo que tenía que demostrar sobre todo el Estado español ante Europa era que tenía infraestructura. Por eso esta obra de Rogelio López Cuenca me parece interesante porque justamente habla de una infraestructura que no sirve, que está desorientada, que no puede orientar, que no puede orientar a un visitante porque ella misma está interrogada y ella misma está en un lugar de cuestionamiento de su propia función. La paradoja que a mí me parece más potente de la celebración del quinto centenario de ese descubrimiento, entre comillas, es que lo que salvará al Estado español del atraso y de nuestras leyendas negras es justamente nuestras leyendas negras. es decir, es volver al discurso colonial lo que podría volver a introducirnos dentro de una órbita internacional y moderna. En realidad, este es el síntoma de celebrar, esas celebraciones tan ostentosas del centenario, del quinto centenario, pues eran el síntoma de una desesperación y un anhelo por ser modernos y por eso me parece también interesante que no se habló de españolidad en cuanto a integrarse en Europa, sino de hispanidad. Como sabréis muchos, la hispanidad fue ese concepto creado a final del siglo XIX por la generación del desastre, de la pérdida de Cuba, para ostentar un lugar de liderazgo frente a una América Latina que estaba floreciente, que se estaba ya demostrando que tenía un grandísimo potencial intelectual frente a un contexto en el Estado español mucho más decadente. Entonces, no es tampoco por eso casualidad que la idea de hispanismo fuese apropiada por el franquismo, creando el Consejo de la Hispanidad. Justamente, este discurso de hegemonía frente a América Latina en un momento en que en España estaba súper empobrecida, fue cuando más se potenció en la época del franquismo una hegemonía falsa, hueca, frente a una América Latina que ocultaba la propia impotencia ante su lugar periférico. Eduardo Subirats lo que ha señalado es que celebrar de esta forma ostentosa el quinto centenario de este descubrimiento, entre comillas, no sólo era, bueno, desde luego no aceptar un pensamiento reflexivo y muy necesario sobre el genocidio, sino además también olvidarse hacer un pensamiento reflexivo sobre la expulsión del mundo árabe de nuestra historia y también de los judíos. Y era un momento importante para hacer eso, para poder superar reflexivamente estos valores y esta herencia tradicionalista y contrarreformista. aquí me interesa un término que es el término de también este croata que he mencionado ya Boris Buden que habla de la retroutopía. Es una utopía que no se basa en un que se basa que se basa perdón en un pertenecimiento a la historia pero la historia no es algo que se ve como algo que se ha de conservar, no es algo que está ahí como una referencia para poder construir un futuro. sino que más bien es mantener la promesa emancipadora que tenía esa utopía del pasado, esa retroutopía. O sea, mantener esa promesa de modernidad o esa promesa de liberación. En su cita dice ello no significa que un mundo mejor solo sería posible con el pasado sino más bien que mejorar el mundo es imposible sin el pasado. Aquí es donde la inversión epocal de la utopía descansa. Mientras las antiguas utopías se organizaban desde la perspectiva hacia afuera, es decir, hacia el futuro, la nueva utopía cultural esta es retrospectiva. La posibilidad de un mundo mejor ahora está abierta solo desde la utopía retrospectiva, desde volver. Por eso no es de casualidad que esta exposición que fue creada por una curadora inglesa, Daunades, que se llamaba Arte en Latinoamérica en el contexto del Estado español y de las celebraciones se llamó Arte en Iberoamérica porque era la forma nuevamente de volver a ostentar este liderazgo y con esta promesa. También me parece interesante volver a estas piezas que son tan paradigmáticas desde justamente esta paradoja. Cuando Coco Fusco y Guillermo Gómez Peña se aparecen en la Plaza de Colón vestidos de aborígenes amerindios postmodernos justamente son conscientes de que es la evidencia de que el Estado español necesita seguir mostrando sus riquezas coloniales para no arriesgarse a quedarse fuera de la patria europea. Es decir, que es mucho más que hablar de mantener relaciones coloniales con América Latina y no ser revisadas sino también la necesidad de mostrarlas para poder ser Europa. Durante las celebraciones se hicieron exposiciones sobre América Latina que no abordaron el tema de las relaciones de poder colonial. No voy a entrar mucho en todas las cosas que se hicieron porque se inauguró la Casa de América una de las exposiciones de arte latinoamericano fue hecha desde el MoMA creo que estos son datos como significativos y luego un proyecto que fue más contestatario que estaba dentro de la organización oficial pero al mismo tiempo fue un contrapunto y recogía voces críticas fue el de Plus Ultra que creo organizado por Mar Villas Pesa que no no puedo entrar simplemente porque creo que no merece ni siquiera más que merecer una conferencia merece unas conferencias enteras pensar ese proyecto que fue tan complejo tan interesante y tan pionero en nuestro contexto pero sí que quería mostrar algunas de las intervenciones y algunas de esas voces críticas por una parte el proyecto de Plus Ultra lo que quería era descentralizar del recinto ferial de Sevilla de las intervenciones para que pudiesen realizarse en otros puntos de Andalucía lo cual también tenía que ver con pensar la modernidad desde Andalucía esta obra de Agustín Parejo Skull está justamente proponiendo la idea de un monumento del monumento al Condelarios que fue uno de los grandes promotores de la modernidad en Málaga sustituirla por la imagen de un obrero y que además justamente bueno que es digamos como la parte digamos como más carnavalesca es que el escultor había utilizado a un torero para poder realizar esta figura del obrero con lo cual también había como un diálogo entre la cuestión de la cultura popular la cultura oficial el proletario esta obra no pudo ser realizada pero bueno quedó como uno de los proyectos otras de las de las acciones que se plantearon en una exposición o un proyecto que se llamaba El artista y la ciudad pues por ejemplo era la proyección de Bienvenido Mr. Marshall en diferentes contextos regionales un poco aludiendo a la continuidad de esa inversión desde fuera o de ese clientelismo hacia lo extranjero y lo internacional que fue un proyecto realizado por Montadas luego otro colectivo Struhenbank hicieron una serie de hombres anuncios en los que hacían una campaña al favor del analfabetismo me parece también interesante en este sentido porque ya se está cuestionando esta posición de la cultura que estaba comentando antes de los intelectuales como esos transportadores de cultura al pueblo y como tienen que dar forma al pueblo y de alguna forma pues ellos estaban negándose a eso y estaban hablando de otra cultura estaban hablando de otro tipo de alfabetismo bueno tampoco entraré mucho en una exposición que se realizó que también creo que merecería un trabajo específico que es la de Américas que fue comisariada por Berta Sichel y que bueno fue una de las primeras veces en las que se habló en nuestro contexto pues de problemas relacionados con la ecología con la indigenidad como por ejemplo es esta obra de Genas o bueno en el caso de Leandro Katz de la historia de las exploraciones y la historia de la colonización la crítica a esta exposición que la traigo pero no quiero que sea simplista en el sentido de que parezca que todo fue que esa sería la única crítica porque es la crítica evidente es decir que por eso no quiero que se quede en esto quiero resaltar que es creo que estos trabajos necesitan una revisión profunda pero bueno que la mayor parte de los autores estaban trayendo unos conceptos relativos a la identidad que vendían del contexto estadounidense la mayor parte eran artistas reconocidos muy reconocidos internacionalmente que traían estos debates aquí por eso es especialmente oportuna esta imagen de este proyecto de Miralda que fue además reproducido por el MACBA hace unos años en el que se organizó la boda entre la estatua de la libertad y la estatua de Colón justamente porque había una coincidencia de fechas en la declaración de la independencia en 1886 el regalo de Francia a Estados Unidos de la estatua y como la única forma de ser un interlocutor a nivel internacional pues era eso un poco a través de esta figura genocida bueno hasta aquí un poco está en momento del 92 quería un poco continuar ahora sí retomando este texto de Cooper que os comentaba al principio él plantea que hay dos momentos para pensar la cuestión moderna una es la modernización se escribió mucho sobre la modernización en los años 70 de una forma que no era necesariamente negativa que más bien era como casi teleológica como algo en el que era imposible escapar algo que nos pertenecía y eso en los años 90 se convierte en el concepto no de modernización sino el de modernity modernidad ya no se habla más de modernización y la idea de modernidad es una revisión negativizada es una revisión en la que se iban a mostrar pues todos los problemas y toda esa digamos falsa falsa narración que la posmodernidad pues también estaba estaba denostando he traído aquí estos títulos que son los que Cooper menciona pero también en el ámbito latino se realizaron muchos sobre todo además la teoría poscolonial latinoamericana en esos momentos empieza a realizar sus publicaciones y empieza a realizar a crear sus propios conceptos y también la modernidad en ese caso era el villano el villano de la colonización bueno lo que un poco plantea Cooper es que hay como dos visiones o sea como una duda es un poco existencial en cuanto a pensar la modernidad o era una condición la modernidad era una condición de que tenía que ver con la globalización y que tiene que ver con el poder colonial o era una representación académica como podía haber habido otras si era una condición claro si era una condición era muy problemático realizar preguntas desde este marco es decir si como muestra este trabajo de Daniela Ortiz y José Quiroga se continuaba creando una complicidad entre las ciudades y el su pasado colonial y se continuaba sin cuestionar pues el pasado genocida de la modernidad era muy complicado poder plantear desde ahí preguntas productivas y si era una representación y no era una condición entonces en ese caso ¿quién había hecho esa representación y quién tenía el poder desde el ámbito académico de imponer esa representación a otros contextos? Vale a mí me interesa cómo desde el ámbito artístico pues unos años después de todas estas teorizaciones al final de los años pues esto la primera exposición que trabaja bueno de las que he traído aquí sobre el tema más directamente de la modernidad es en el 2008 y durante el 2008 hasta el 2012 hay bastantes exposiciones dentro en el contexto europeo que están pensando el tema de la modernidad claro ¿por qué seguir hablando de ellas? se supone que la posmodernidad ya había hecho una crítica ya había hecho una crítica superadora y ya estábamos en una nueva fase ya estábamos pensando en otros términos como el simulacro como el capitalismo tardío me interesa la idea de la obsesión de la obsesión porque la fijación obsesiva es una necesidad de elaborar una explicación coherente colocar piezas juntas para que encajen por eso hay que volver sobre ellas una y otra vez porque no consigues que a través de la razón esas piezas encajen y me interesa la idea de reconstruir el relato una y otra vez en un pensamiento obsesivo porque no es volver sobre una narración ya hecha es reconstruir sobre algo que no una narración que ni siquiera es válida que no se ha terminado de construir es decir está hecha de ruinas al mismo tiempo que está hecha de nuevos conceptos al mismo tiempo que está hecha de conceptos intactos que se quedan que se han quedado ahí como válidos esa idea creo que esa es parte de un pensamiento obsesivo de volver una y otra vez sobre argumentos sin saber muy bien si hay que ponerlos en cuestión o no bueno hay que pensar que la modernidad es justamente el momento en el que se se supone que Occidente adquiere un pensamiento una conciencia histórica y también es el momento en el que se vuelve también tautológica en cuanto a pensarse a sí mismo en cuanto a organizarse a sí mismo y me gusta mucho como Homi Bhabha toma esta frase de la película de Casablanca tócala de nuevo tócala de nuevo tócala otra vez es esa necesidad de fijar de volver al relato occidental moderno en medio de la incertidumbre esa indeterminación que es justamente Bhabha habla mucho de la indeterminación para contestar la idea de determinación hegeliana esa incertidumbre e indeterminación del momento colonial y ya que la razón fue la promesa moderna es la razón ahora obsesiva la que tiene que encargarse de resolver sus incoherencias bueno pienso que la teoría poscolonial digamos que ofrecía como unas herramientas nuevas sobre las que volver a pensar la modernidad bueno hay un poco de polémica sobre esto pero yo creo que sí que de alguna forma redimía la perspectiva poscolonial redimía a los estudios culturales de no haberse comprometido con una revisión histórica y de estar cada vez más despolitizados sobre todo en Estados Unidos y eso motivó que a nivel en el arte y en la curadoría se intensificase muchísimo la mirada hacia la historia por eso se ha hablado del history tone bueno quizás mi pregunta era una oportunidad para redimir a la modernidad y por eso había que intentar contar yo creo que muchas de estas exposiciones tenían un poco en el fondo la intención de contar esas partes de la modernidad que no se habían contado bien para poder repensarla la aventura de esos santos decía que no nos podemos deshacer de esos valores modernos o sea de la modernidad porque seguimos en esos valores modernos por eso no conseguimos liberarnos de este marco entonces la libertad la emancipación la igualdad y todos ellos bueno seguían presentes bueno lo que haremos ahora será vamos a mirar como las diferentes exposiciones en realidad son una cosa muy interesante porque el texto de Cooper que fue escrito en el 2005 hace un repaso por las diferentes formas como se ha definido la modernidad y todas ellas de alguna forma están respondiendo a los enfoques de estas exposiciones entonces vamos a hacer como un repaso de estas visiones de estas diferentes visiones también porque me interesaba y un poco mi compromiso con el curso era ver como las instituciones en contexto del estado de español se habían se habían posicionado o estaban participando de un debate en Europa sobre sobre la cuestión colonial moderna etcétera vale en el caso del principio Potosí en el 2010 bueno esto correspondería a lo que Cooper llama el capitalismo plus es decir la modernidad será definida por su causa el capitalismo en todas sus formas imperialismo fundación del estado liberalismo es decir es la historia de explotación comercio circulación de bienes creación de mercado extracción de recursos naturales etcétera 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 la modernidad existe y solo puede existir a escala global entonces los académicos ahí deberían comparar diferentes instancias para tratar de articular un discurso totalizador claro digamos que los problemas de esto o las dificultades ante esto tenían que ver con era una historia tan plural que cómo poder realmente hacer una narración única o sea cómo poder hacer una narración singular que era lo que justamente se defendía como moderno la idea de principio Potosí tenía que ver con pensar la modernidad no desde Europa hacia América Latina en este caso sino desde Potosí desde Bolivia hacia Europa es decir revertir la narración pero estaba basada en las relaciones económicas de explotación de globalización del mercado global que eso también tenía que ver con esos conceptos que los colonias latinoamericanos estaban trayendo al debate que eran tras modernidad una modernidad que era por todos o un sistema mundo moderno colonial por Wallenstein que tenía que ver con que no se podía pensar la globalización sin pensar en las colonias era imposible vale la segunda posibilidad la segunda revisión tenía que ver con lo que decía al principio de las múltiples modernidades esta exposición realizada en el Pompidú fue criticada porque aunque hablaba de muchas modernidades todas ellas estaban separadas por contextos y por geografías nacionales bueno digamos que la modernidad como parte del capitalismo dice Cooper pero hay una necesidad de una otra modernidad para explicar sus efectos es decir estas otras modernidades eran los efectos de esa modernidad de esos efectos del capitalismo plus vale digamos que la crítica evidente era que si se hacen muchas modernidades pues se vuelve a dejar intacta el relato la estructura del relato es decir se fragmenta pero se mantiene la estructura del relato moderno pues algunos autores como Deepesh Chakrabarty hoy Jean Pakras en la India estaban hablando también de esa revisión desde la India de unas modernidades diferentes pero Cooper se pregunta realmente es necesario hablar de modernidades no se puede llamar de otra forma es decir si hay otras formas de considerar la ciudadanía la comunidad el progreso hay que hablar de modernidad además él impugna el hecho de que durante la colonización no había realmente un interés por pensar la ciudadanía de los colonizados es decir eso ha sido como una revisión posterior pero no había un interés por pensar que eso era una parte de la modernidad por parte de los colonos me parece interesante que esta exposición realizada por Tania Bar son además la que tuve el placer también de colaborar en la parte de los programas públicos no fue realizada en la Tate Modern es decir en Londres sino que fue también localizada en un lugar periférico que fue Liverpool es decir que también una vez más se deslocalizaba del centro pues el debate o la posibilidad de pensar en una modernidad afro en el contexto en el que se podría contrastar y poner en diálogo con esa modernidad singular de la que daba Cooper al principio bueno la otra la siguiente la siguiente idea tiene que ver con esa modernidad que se vincula a la vanguardia a la actitud subversiva las aspiraciones de Nicolás Burrió cuando hizo esta exposición en la Tate Britain era que bueno ya que la posmodernidad se había terminado ya se había demostrado como fallida pues había y él proponía este nuevo concepto que hablaba de una modernidad globalizada y él decía los viajes los intercambios culturales y el examen de la historia no son simplemente la revisión de la historia perdón no son simplemente temas de moda sino marcadores de una profunda evolución de nuestra visión del mundo y nuestra forma de habitarla si el modernismo del siglo XX dice Burrió era ante todo un fenómeno cultural occidental la alter modernidad surge de negociaciones planetarias discusiones entre agentes de diferentes culturas etcétera y para él una de las piezas más importantes era la idea de traducción que bueno que en aquellos años la traducción era ese lugar que garantizaba que se iban a transformar los lenguajes coloniales y que ahora en este momento justamente está bastante cuestionado y de lo que se habla es de mantener la introductibilidad y de mantener diferentes metodologías que puedan convivir en un mismo discurso sin que tenga que haber una que las embarque a todas bueno en ese sentido en este sentido la exposición tenía que ver con esa actitud vanguardista que para algunos autores saboteó el proyecto moderno lo hizo fracasar pues por su narcisismo por su incapacidad de identificarse con los problemas sociales por sus instigaciones gratuitas por su cuestionamiento de la modernidad racional pero esta crítica justamente que hicieron estos intelectuales a la modernidad es lo que justamente la crítica postmoderna criticaba de la modernidad cuando estos autores ya estaban haciéndolo a principios de siglo bueno sería un poco la defensa o la contraargumentación que realiza Cooper volvemos a principio potosí como la idea de modernidad como reivindicación o proceso revolucionario me parece que esto es interesante porque traerlo porque justamente creo que es una de las aportaciones que se realizan en el contexto del estado español que son más genuinas en cuanto a lo que estaba ocurriendo en ese momento en Europa por una parte la modernidad para muchos autores en contextos como América Latina no ha tenido lugar porque no hubo una revolución burguesa como la revolución francesa porque no hubo una revolución proletaria sino que era todo pues una revolución o unos cambios o unos transiciones llevadas a cabo por una sociedad aristócrata la idea de la modernidad como algo que tiene que ver con las revoluciones un poco la idea la crítica o lo que se supone que deberíamos estar atentos es como se usan estos conceptos dentro de las reivindicaciones aquí vemos por ejemplo la exposición de Príncipe Potosí hablaba de traía el museo de la casa de los trabajadores migrantes de Pekín es un museo autogestionado o una obra que trataba sobre las plantaciones de soja un poco como puesta en diálogo también con las pinturas coloniales anónimas bolivianas bueno yo creo que esta exposición quizás podría ser o la parte positiva de como un contexto como el Reina Sofía puede estar pensando lo poscolonial aparte teniendo en cuenta todas las carencias por como lo ha abordado es que de alguna forma una de las grandes críticas que se le ha hecho a la crítica poscolonial es que se ha centrado en una revisión culturalista de la historia es decir no ha pensado no ha sabido vincular el capitalismo y la crítica al capitalismo con esas cuestiones identitarias sino que se ha ensimismado con resolver esas cuestiones identitarias visto ya en el 96 Stuart Hall lo admitía cuando estaba justamente respondiendo a un texto del académico chino Arif Dirlik que era un texto que él denostaba la crítica poscolonial justamente escrito en el 92 además y si bien no le da la razón en muchas cuestiones que no voy a traer para no alargarme sí que dice que es verdad que como se quería superar ese marco marxista y teleológico de la historia lo que se hizo fue negar la cuestión económica totalmente los discursos poscoloniales y dejarlos como si no existiesen entonces bueno principio Potosí los abordaba trabajaba justamente bueno como como la el capitalismo que surge en Potosí también tiene una continuidad en el momento actual a través de las imágenes a través de de las críticas etc aquí voy a traer también simplemente porque el texto de Joel es del 96 y quería traer la voz de Viera Borózan en un texto que leyó en Praga hace poco que estaba en mi mesa de trabajo y me gusta traerlo de esta manera porque el texto no está publicado y porque justamente creo que es un contexto interesante para volver a repensar la cuestión bueno volver porque están pensando desde ahí la cuestión poscolonial y ella hace una revisión también de este culturalismo de lo poscolonial que se ha interesado justamente por desvincular el pensamiento político de la lucha de clases que son sustituidas por naciones razas civilizaciones y agentes culturales por eso dice hoy el colonialismo es así un producto de la orientación cognitiva de Occidente y la reaccionalidad de Occidente y no del capitalismo y de como lo fue como se conceptualizó las luchas anticoloniales de los 50 a los 60 ella acude al teórico Vivek Siebert que es un teórico indio que trabaja en Estados Unidos que en el 2013 publica Postcolonial Theory and the Specter and the Specter of Capital justamente criticando esto que también Stuart Hall reconocía y Gera Borosan dice la única forma de escapar de la producción de esta situación peligrosa peligrosa porque ella además habla de cómo esto está siendo absorbido por la derecha esta idea de las identidades la idea es repensar la historia colonial en el contexto de su producción material como se hizo durante el marxismo y los pensadores progresistas del tercer mundo dice ella propone volver a pensar las causas de la explotación colonial con el trasfondo económico para combatir los esencialismos culturales afrontando nuestras nuevas aspiraciones emancipatorias para el futuro bueno creo que en ese sentido el principio Potosí sí que tenía esa aspiración o sí que quería enmarcarse con esa aspiración o en ese diálogo durante aquel año ya que estamos hablando del Reina se realizaron también esta actividad en la que se hablaba justamente de los bicentenarios de la independencia en América Latina que se realizaban justo en ese mismo año y hubo muchas contracelebraciones muchas actividades críticas y esta actividad pública en el Reina Sofía las aglutinaba o traía muchas de ellas para realizar actividades workshops y para bueno pues para hablar de cómo estos artistas estaban interrumpiendo esa celebración moderna de la nación con esas historias no contadas afroamericanas y también indígenas como esas propias cronologías de las rebeliones indígenas no estaban incluidas y cuál era el miedo de las origarquerías criollas en incluirlas me parece también sintomático el hecho de que la cuestión poscolonial a nivel institucional en el Estado español se ha trabajado mucho más dentro de los programas públicos que dentro de los espacios y proyectos expositivos es como si de alguna manera no estuviesen totalmente legitimados o no estuviesen reconocidos institucionalmente como para crear narraciones o para plantear narraciones me parece también simpotomático que aquí practican bueno estuvo Jorge Luis Marzo pero realmente no se trabajó sobre las relaciones coloniales o el colonialismo interno de España se trabajó sobre todo sobre las cuestiones del colonialismo interno dentro de América Latina es como si de alguna forma el reina no se sintiese asludida por en este evento sobre las relaciones coloniales que están pendientes de ser revisadas y por hablar también de su propia posición ante esas celebraciones de los bicentenarios es decir como se estaba posicionando el estado español ante ellas los artistas estaban pensando sobre ellas o no estaban pensando sobre ellas bueno parecía algo como bueno que estaba representado sobre todo por la presencia de Jorge Luis Marzo pero no había digamos una parte dedicada a pensarse un poco para pensar en el contexto del reina creo que así como tiene el gran potencial de principio Potosí era retomar estas cuestiones del capitalismo y de lo económico siento que han sustituido una posibilidad de revisión de la propia historia colonial o de las relaciones coloniales todavía vigentes por llenar de contenidos sus salas de exposiciones de América Latina pensar sobre arte y activismo sobre vanguardias en América Latina no garantiza revisar a fondo los problemas de la memoria colonial ni siquiera de América Latina es decir muchas veces en esos debates de arte y política no están contemplados las cuestiones coloniales de colonialismo interno latinoamericano y por supuesto tampoco las de nuestro propio país ni tampoco los europeos ni cuál es el rol del Estado español en el contexto europeo sobre esta cuestión porque claro ello implica revisar la propia historia de los museos las complicidades institucionales las estrategias del olvido esa posición ambivalente con la que quería empezar del Estado español y crear herramientas para reconocerse para reconocernos como un Estado multiracial y aceptar la diversidad cultural para pensar estrategias de diversidad epistémica aquí porque eso lo vamos a necesitar y ya lo estamos necesitando en los museos y también en las universidades bueno la la quinta visión que propone que propone Cooper tiene que ver con hacer un nuevo empaquetado una nueva conceptualización de la modernidad nunca a través de por ejemplo la idea de Latour de nunca hemos sido modernos pues si al final esa narración moderna no era cierta y en realidad no había subjetividades o sujetos únicos ni había y había tiempos múltiples y las identidades eran fluidas pues entonces en ese caso nunca habíamos sido modernos eso no había existido lo interesante de esta exposición realizada en Alemania bueno que tiene heró por diferentes lugares pero fue uno de los focos principales era que pensaba la modernidad justamente desde la desde la perspectiva más de la justificación científica de la modernidad es la idea de los avances científicos del progreso de la objetividad del positivismo y la mayor parte de las obras de la exposición estaban cuestionando estos grandes conceptos o estas conceptualizaciones y el animismo era que es un concepto que proviene de las cosmovisiones indígenas era un elemento que iba a desestabilizar esa separación entre unos que estudian y otros que son estudiados unos que estudian y otros que son explotados porque en el animismo los objetos y la naturaleza tiene la misma agencia que los sujetos que los humanos bueno mientras Latour proclamaba que nunca habíamos sido modernos autores pues en Asia África o América Latina pues insistían en que siempre habían sido modernos esta exposición realizada en Marruecos por Marion Bonosten entre otros estaba se llamaba The Desert of Modernity y estaba reivindicando como los años 50 la arquitectura realizada tanto por arquitectos marroquíes como por arquitectos europeos que allí realizaron experimentos pues siempre hablan de el tercer mundo como un laboratorio de nuestros experimentos arquitectónicos y urbanísticos bueno la idea que presentaban en esta exposición tenía que ver con la posibilidad de renegociar o de superar o de cuestionar esos conceptos rígidos de la modernidad europea para hacer otra cosa bueno tiene que ver con la idea de las modernidades múltiples que hablábamos antes tanto afromoder como modernologías que contiene la obra de este este trabajo de The Desert of Modernity realizado para pensar Marruecos también podías estar en una categoría de añadir aquello que faltaba que no estaba contado que hay que contarlo de nuevo que hay que contarlo bien en el caso de modernologías donde estaba esta pieza de Austen que es una exposición que estaba bastante dedicada a la arquitectura en la que había muy poca participación de artistas de aquí bueno en realidad había una visión muy crítica hacia la modernidad por ejemplo con esta obra de Domenech en la que transformaba un monumento revolucionario en un lugar precario de cobijo o en este trabajo de Armando Tudela que es un peruano que trabaja mucho sobre los objetos de digamos esas vanguardias modernas o de la Bauhaus y haciendo una reformulación desde la periferia pero realmente en el catálogo de la exposición Sabine Bray-Wetzer lo que está planteando lo que propone es recuperar un futuro moderno a través de justamente uno de los grandes autores de los estudios culturales Raymond Williams que está citado en el catálogo en la última parte del texto donde dice bueno pasad de los fragmentos postmodernos es un texto que fue escrito en el 89 un año antes de fallecer también el año justo de la caída del muro de Berlín que se supone que también es el punto de partida de los puntos de partida de Europa Raymond Williams nos recomendaba que dejásemos de pensar en esos fragmentos que mirásemos en las historias no escritas en esos saberes subyugados y que así pudiésemos buscar un futuro moderno bueno quizás una de las exposiciones que que tiene que ver con la propia posición de Frederick Cooper es la de el defecto barroco que justamente lo que Cooper estaba proponiendo es dejar de intentar hacer una definición mejor de la modernidad y fijarse en cómo se había utilizado en diferentes momentos de la historia o sea no seguirle el juego de las definiciones mirar cómo se ha vendido el concepto de modernidad en lugar de traer fragmentos coherentes de historias desordenadas para matizar la colonización y volver a crear otro concepto y esto es un poco lo que hizo en esta exposición Teresa Abadia y Jorge Luis Marzo bueno vinculando la idea de lo barroco a lo hispano y mostrando cómo de alguna forma a través de esa reivindicación barroca de América Latina lo que se estaba haciendo era reivindicar ese lugar de lo hispano en América Latina como de nuevo como una posición de liderazgo como una posición de liderazgo intelectual bueno exposiciones que aquí años posteriores trabajaron en esta cuestión y pensaron sobre todo sobre el MACBA y sobre el contexto del propio edificio de la propia arquitectura de la ciudad que volvía a retomar y volvía a pensar las cuestiones que el propio 92 había disparado es esta exposición Le Corbusier in Jean Genet en el Raval que era bueno una exposición para la colección para mostrar la colección permanente y justamente estaba tratando de pensar las tensiones que producía el propio edificio del MACBA dentro de este proyecto de urbanización en Barcelona algo interesante para mí es que el MACBA es el resultado de algo que se llamó el Pacto Cultural que se hizo en el 85 en el que se quiso crear una especie de coalición de intelectuales que trabajaban entre la Generalitat y el Ayuntamiento para de alguna forma trascender la tensión que había entre ellos y así poder crear un proyecto cultural adecuado para el contexto de Barcelona es un proyecto esa especie de coalición o de grupo de trabajo duró solo un año fue un fracaso una de las cosas que se propusieron fueron el MACBA que es digamos lo que bueno el resultado uno de los resultados pero me parecía como que también había un fracaso en el modelo de un gobierno que cuenta con los intelectuales y con la participación como había sido por ejemplo en el caso de América Latina es decir realmente no tenían un lugar en todas estas negociaciones urbanísticas porque iba y no iba de otra cosa no iba de poderes políticos el MACBA fue realizado por Richard Mayer en el 95 bueno es un tipo de arquitectura que que de alguna forma respondía también a esos mismos macroeventos del Foro de las Culturas que tenía que ver con esa visión de mejorar y empezar a ser como un foco desde el que el Raval podía mejorar el barrio Raval podía empezar a a tener a urbanizarse empezar a formar parte estar integrada dentro de la ciudad la idea de contraponer a Le Corbusier con Genet tenía que ver con que Le Corbusier justamente planteaba una ciudad higiénica una ciudad organizada mientras que Genet se había inspirado en todo ese desorden y toda esa subciudadanía o subciudad del barrio chino a principios del siglo XX para escribir su diario de un ladrón en el 49 y esta exposición también se mostraban el trabajo de unos de los trabajos que realizó una de las vídeos que realizó bueno películas que realizó Rossellini un año antes de fallecer donde reflexionaba sobre el Pompidú y preguntaba a las personas de los alrededores de los barrios alrededor del Pompidú que había cambiado sus vidas el museo bueno la exposición también tenía la obra en construcción de Guerín mostrando la idea hablando de la gentrificación del barrio bueno creo que como se ha dicho ha discutido mucho esto aquí una de las principales críticas que trae por ejemplo Joan Ramón Resina en Barcelona The Vocation of Modernity tiene que ver con como este tipo de edificios lo que hacían es acelerar un proceso de modernización que no respetaba los propios tiempos de la ciudad que no respetaba pues otros sus propios flujos y que se imponía para para esa generación que no había terminado de creerse el éxito olímpico como lo denomina Garcés pues un edificio como este pues estaba hablando de esa estaba mostrando un síntoma más de esa ciudad marca que también estaba con el Forón de las Culturas bueno la exposición del del defecto barroco bueno y fue acompañada de un trabajo realizado por Jorge Luis Marzo que se llamaba La Memoria Administrada que justamente hablaba de cómo el barroco si bien antes era ese objeto que se trabajaba o sea ese objeto digamos para la colonización por parte del hispanismo en ese momento los anglosajones estaban apropiándose del concepto del barroco para para vincularlo a la modernidad justamente o sea que ese objeto también que había sido como un concepto emancipatorio para los intelectuales de América Latina que también formaba parte de ese proyecto político de América Latina ahora mismo ya no contaba con el hispanismo ya no contaba con nosotros para poder hacerlo real bueno quizás no tengo conclusión no tengo una conclusión para este recorrido que he realizado así que quizás hacerlo me ha me ha ayudado a entender quizás cómo la posición del contexto del Estado español y sus instituciones pueden aportar mucho a un debate global y mi gran pregunta es por qué si desde el 92 hubo un proyecto de internacionalizar el contexto artístico esa internacionalización ha sido siempre hacia adentro y no hacia afuera es decir si se han creado tantos museos que han recibido tantas obras de arte internacionales y se ha podido hasta empezar a pensar en conceptos como la colonialidad cómo es posible que desde esas mismas instituciones que querían internacionalizar España no se ha creado un discurso o no se ha apoyado un discurso de internacionalización del trabajo producido en el contexto del Estado español internacionalizar me parece que podría ser algo más que pensar que cuando Le Corbusier se interesó por Barcelona o cuando Walter Benjamin Emil vino a Ibiza o cuando los autores del boom lateroamericano respondían al franquismo o cuando la internacional situacionista se interesó por el flamenco sino también ver de qué forma este lugar ambiguo que hablaba al principio o este lugar ambivalente o esta especie de lugar en los discursos poscoloniales también podían aportar algo o pueden aportar algo a un debate más global y no es porque yo piense que sea obligatorio que haya que estar implicados en un debate global ni que haya que participar en él pero sí me parece y en esto sí que creo que participar de este debate beneficiaría a complejizar nuestra escena artística y nuestros debates internos porque siento que existen demasiados consensos sobre cuál es el lugar y la posición del arte en el contexto social es decir que quizás mi propuesta sería que ya que se han creado discursos interesantes que esos discursos también puedan ser de salida de entrada para poder problematizar nuestras propias narrativas que están bastante las siento como bastante o pienso que son bastante estáticas bueno hasta aquí tenemos tiempo para preguntas ¿se oye? sí agradecerte la conferencia muy interesante ha habido una cosa que explicabas en cuanto si me ves no aquí hola ok aquí como has explicado cuando Franco tiene que posicionarse de alguna manera respecto a Latinoamérica porque precisamente allí eran más modernos pero en realidad hoy todavía creo que en general existe la idea de que culturalmente Francia o Inglaterra es superior a México o Argentina porque crees que todavía permanece esa idea bueno yo creo que de la misma forma que Franco no querría renunciar a la posición hegemónica tampoco los centros del norte quieren renunciar a esa posición de liderazgo de hecho me parece interesante la pregunta porque una de las preguntas que yo me he hecho es si la propia teoría poscolonial que en el fondo gran parte de ella se ha realizado en las academias del norte no es una forma de seguir ostentando un liderazgo hacia la falta de producción de esos centros metropolitanos y la búsqueda de esos contextos periféricos pero siempre liderados por ellos es decir Jomi Baba lidera o Apadurai o Niñolo que es argentino como reivindica pero es tan Duke etcétera o sea que me parece muy acertada la pregunta porque creo que es una estrategia muy parecida a la franquista se admiten también reclamaciones no sé quizás quizás me parecería interesante ya que yo no me puedo hacer una pregunta a mí misma cómo funciona una revisión sobre cómo se está trabajando en lo poscolonial en el contexto del curso es decir si si de alguna forma esto se ha cruzado en algún momento dentro de las propias porque bueno no he podido asistir a todas las conferencias pero sí que he estado viendo por ejemplo las conferencias algunas de ellas a través de internet y bueno me ha parecido muy interesante como la huerta justamente planteaba esa relectura de Gaudí desde el MoMA o sea como frente a no poder crear un discurso o una posición propia tener que consumirla de fuera no sé no sé si ha habido otros momentos en los que también esta cuestión ha estado cruzando el curso Pablo bueno no tanto no tanto por ejemplo sí que no creo que tanto por lo colonial no sé si a mí se me escapa no yo no quizás sí en el desmontaje de algunos discursos la conferencia de Christine Ross desmontaba algunos discursos en torno al 68 y movilizaba el foco hacia Japón y hacia algunas luchas en el campo francés que se dieron en el 68 y que si se ponía el foco en esas luchas que no estaban tan centradas en el París en el 68 sino en otros lugares se mostraba una genealogía distinta del 68 hasta la actualidad eso se puede leer ella no no habló por ejemplo de otro del México o de otros o de otros focos pero sí que hablaba de bueno de desviar el foco de un lugar hacia otro y como eso mostraba otros relatos que quizás yo intuyo que en tu también en tu investigación en relación a conceptos como la modernidad el desviar el punto de lectura de una tradición historiográfica te muestra otro relato totalmente distinto sí pero no ha aparecido la cuestión colonial no ha aparecido no ha aparecido no ha jalonado el curso o sea apareció como tú decías bien en la huerta pero de otra manera totalmente distinta de una hegemonía del discurso y como resitúa un autor como Gaudí un artista como Gaudí sí me parecía interesante de cómo lo resituaba en el propio contexto de las lecturas que se hacían aquí o sea decir cómo había transformado totalmente esa figura en nuestro propio contexto intelectual y claro hay algo tú te has parado no sé si eso es un poco tramposo o no tú te has parado tu discurso se acaba en 2010 ¿no? pero de 2010 hasta la actualidad ha pasado muchas cosas y ha habido muchas exposiciones que probablemente no encajarían dentro de y especialmente en el contexto español ¿no? pienso en las más recientes pues la que ha habido en Matadero la que hay en la actualidad en el Musac ¿no? o la propia que comisario el año pasado Olga en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo ¿no? bueno me parece interesante que son siempre espacios periféricos es decir que o es en Sevilla o es en León o es en Matadero es decir sigo creyendo que la cuestión colonial se trabaja desde los desde los programas públicos también en el Magba se ha trabajado descolonizar el museo o se ha traído a Tijidemos al Reina o se hizo las jornadas de Península pero con muchas dificultades para poder que el museo reconoce su lugar central de esos debates ya solo por la localización de donde se dieron los debates en la sala de protocolos es decir que sí que se está se está abriendo sigo pensando que pues igual un poco como lo que hablaba de la Tate Liverpool ¿no? en espacios un poco la exposición de Olga Fernández es una exposición absolutamente pionera en España que tenía que haber itinerado por ejemplo y no lo ha hecho no ha habido ningún interés para mí eso es sintomático o sea sintomático de esa falta de interés la exposición sobre bueno la cuestión de la inmigración yo no la no la he querido trabajar porque justamente además se nos está instigando a no hacerlo pues no está a ser afectados por supuesto que sí que está modificando todo el debate y por eso justamente las instituciones tienen que estar preparadas y crear conceptos crear conceptualizaciones crear discursos y que sobre todo no se quede además solo dentro del contexto para mí porque si no se retroalimenta o sea para mí es necesario que sea parte de un debate que se está dando en otros contextos también que también ha generado herramientas que nos pueden servir o con las que nosotros podemos participar también no sé si responde bueno sí en parte podrías ponernos algún ejemplo de museo que esté trabajando justamente que esté dando espacio a la colonialidad así como no sea en programas públicos que hay un montón y todos pues somos algunos cuantos más los que has dicho sino algún museo así como de referencia no sé que en España me imagino que no pero no sé igual en Holanda bueno yo creo que el museo de arte en Sevilla está haciendo mucha labor en ese sentido yo creo que es uno de los junto con el museo de arte contemporáneo en Canarias han trabajado mucho y de una forma muy intensa y muy interesante aunque insisto que siempre ha mantenido esto un lugar periférico en los discursos así curatoriales en Europa no creo que esté ahora mismo que conozca tanto todo lo que se ha hecho en todas las instituciones pero sí que es evidente que por ejemplo las Tate se están trabajando este tema desde Artists and Empire en la Tate Urita hasta todo el trabajo sobre el museo africano en la Tate Modern es decir que que desde el 2010 hasta ahora sí que sí que se ha hecho un trabajo en ese sentido central o sea se ha hecho un grupo de investigación sobre Asia por ejemplo que aquí por ejemplo el trabajo o sea la investigación sobre Asia también es totalmente periférica si no hay más preguntas muchas gracias muchas gracias por la escucha gracias